Y nada, vamos a continuar, señor Vera, es que son muchas cosas. Empezamos por Perú, pasamos por Brasil y luego terminamos en Estados Unidos. Empiece usted por donde quiera. No, todas son muy interesantes y además XM Ivor las explica divinamente bien porque es una conocedora a fondo de todo lo que pasa en el mundo, desde luego, pero particularmente en los Estados Unidos y en los países hermanos de Latinoamérica. Yo creo que, porque usted está a regular de tiempo, entonces voy a ser breve, pero me parece, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues creo que no van a parar hasta que efectivamente Bolsonaro esté en la cárcel o lo inhabiliten. Y eso me parece que está muy encaminado y para eso ella ha dicho que tiene pinta de ser una operación de falsa bandera y me parece que lo es, lo mismo que lo que pasó en Brasil y en las instituciones también huele bastante mal porque todo eso a quien beneficia de una forma directa es a Lula, porque el que va a sacar rédito es Lula y porque además eso le va a dar a Lula la posibilidad de tomar decisiones durísimas contra la oposición, como ya las está tomando, que de otra manera hubiera sido imposible que lo pudiera hacer. En el caso de Perú me parece que también, antes hemos hablado de que el señor Sánchez estaba bien amparado, la señora Buluarte también lo está, es una de las personas que más entrada tiene en el Foro Económico Mundial y que fíjese que cuando llega lo que dice es que no va a convocar elecciones inmediatamente, sino que más bien lo vamos a dejar a largo plazo. Pero pasa como Bolivia. Entonces, hay una cuestión que es importante dentro que estaba en el Foro de Sao Paulo, pero que también está un poco en las tripas de todo el entramado de la Agenda 2030, que para producir el gran reseteo del mundo las circunstancias se tienen que poner complicadas. Entonces, que haya agitación en los países, que haya problemas, como ahora en Francia, por ejemplo, que haya agitación en la calle, que haya agitación en Perú, que haya agitación en Brasil, no crea usted que es una cosa que se produce espontáneamente, en ocasiones hasta viene bien, porque eso permite que los gobiernos puedan tomar decisiones más duras con relación a medidas que haya que tomar. Por ejemplo, suspender derechos individuales, derechos colectivos, etcétera, etcétera, porque, claro, como la situación está muy complicada, pues entonces se puede implantar la ley marcial, el estado de excepción, el estado de sitio, cosa que, por ejemplo, está ocurriendo en Perú. Y, sin embargo, no se van a convocar elecciones, que probablemente es lo que haría que las circunstancias cambiaran y que, efectivamente, ahora la población se calmará, porque lo que está pidiendo es que hayan unas elecciones anticipadas. Y, bueno, en el caso de Soros, pues es lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? O sea, el señor Soros está ahí y la computadora de Hunter Biden, pues me parece a mí que es muy difícil que se sepa todo lo que hay ahí dentro, porque hay tantas cosas que imputan de una forma clara, no solamente a Biden, sino que, además, el señor Hunter Biden lo que está es hasta arriba de los negocios que hacía su padre y él y el mismo Soros en Ucrania. Y eso, como es un tema que no se puede tocar, pues no va a salir. Es energía. Por lo menos es energía, por lo menos de momento. Pero hay una cosa que huele muy mal en todo el tema de Biden, que es por qué ahora un medio cercano al Partido Demócrata, como es el New York Times, es el que está sacando todo este escándalo de los papeles que se llevó Biden a su casa. Entonces, eso huele muy mal, porque eso es una operación, yo creo que en el ámbito del sorismo y del Partido Demócrata, se ha llegado a la conclusión de que Biden es en este momento una rémora y que hay que eliminarlo. Y entonces están en esa operación. Se van a cargar para darle el poder a la vicepresidenta y aquí, como se dice habitualmente, pues... Aquí paz y después gloria. ¡Gracias!